Estamos en el Hotel La Fuentesilla, a medio kilómetro de Algatozín. Hemos abierto el 8 de julio. Tenemos 15 habitaciones, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida. Más o menos es una capacidad para 32 personas. En nuestras instalaciones también contamos con un excelente restaurante donde pueden disfrutar de la exquisita comida de esta parte del Valle del Genal. Las instalaciones también de nuestra piscina donde pueden ustedes disfrutar con sus pequeños y su familia y pasar momentos maravillosos. Vengan y disfruten de Algatozín. Compartan también del senderismo, de la maravillosa gastronomía y de esta naturaleza tan hermosa que les invita a nuestro pueblo. Gracias por ver el video.